Tengo cuatro babies, una me tira por Telegram Otra se viene en mi van La otra a mi me llaman, no me importa, quieren flaman Yo le caigo como Batman en su baticueva, la relleno Les doy de lo bueno, les doy de lo bueno Loca, loca, quieren perreo, quieren perreo, quieren perreo Loca, loca, vamos a bailarlo, vamos a zumbarlo, vamos a capsulearlo Loca, loca, quieren perreo, quieren perreo, quieren perreo Loca, loca, vamos a bailarlo, vamos a gozarlo Como yo te veo, como tú me ves No me importa lo que diga, yo te hago un bebé Que nos vamos a perrear, pero otra vez Agarra el licor, la champán también Nena que se pone bien violenta No me importa lo que diga, que tiramos menta Esta noche esa nena como me lamenta Disfrutamos lo que quiera, como se ni sienta Loca, loca, quiere berreo Quiere berreo, quiere berreo Loca, loca, quiere berreo Quiere berreo, quiere berreo Loca, loca, quiere berreo Quiere berreo, quiere berreo Loca, loca, quiere berreo Quiere que sea su reo Yo llegué, me pegué, estrellé Esta noche que nos vamos a otro nivel Nena quiero verte en el 7-Eleven Mi cajera favorita, ella me me gusta Lo bailamos ahorita, como frutti frutti Como quita, quita, quítate la ropa Lo bailamos loca, lo que quiera nena Choca, choca, yo te veo ma y no me importa lo que pasa Vamos a tiranos que nos vamos a la terraza Todo lo que quiera que nos vamos pa' la NASA Yo te compro un móvil que nos vamos en el automóvil Prende, sacala, dispara, dale ma Vamos a disfrutar lo que quiera nada ma' Esta rumba que te ganda porque vamos a gozar Esta fiesta internacional Yo te veo, tú me ves No me importa lo que digan a la vez No quitamos el E3 Tú te pones bien mala Vamos, vamos, dale ya Ya no pare mi nena Porque vamos a gozar La rumba te ganda, no importa que diga La noche se presta cura No importa que diga Ventura bailamos ahorita Bailemos al rato No importa que diga, el contrato Nos vamos nos vamos Tiramos Esa noche Capsiliamos Loca, loca Quiere berreo, quiere berreo, quiere perreo Loca, loca Quiere berreo, quiere perreo, quiere perreo Loca, loca, quiere perreo, quiere perreo, quiere perreo Loca, loca, quiere perreo, quiere que sea su reo Llego, 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 yo no me despego, sabe que yo tengo el talento como tego Vamos a bailarlo porque yo me vengo, oh, me vengo Dale más, ya no va a parar nada más, esta fiesta que se pone pero internacional Quiero verte aquí, quiero verte allá, mi nena que no vamos pero a viajar Dale, pégate, entre para en la casa, para Estudios, yeah baby